¿Por qué hay una radical indeterminación de los lugares de enunciación, circulación y recepción de sentido? Hay una radical indeterminación de los lugares de enunciación, circulación y recepción de sentido. Estamos en un momento donde pareciera que hay un desconcierto importante. Si hay una radical indeterminación, aparte para decir que hay una radical indeterminación de los lugares de enunciación, circulación y recepción de sentido, es porque este momento se parece a muy pocos momentos de la historia de la humanidad. Posiblemente al pasaje de los relatos, las narraciones míticas, a las narraciones más estructuradas alrededor del Logos, en donde se pasó de narraciones que estaban estructuradas alrededor de las emociones y las cuestiones más individuales, a narraciones estructuradas alrededor del concepto, de ideas, de abstracciones y de cuestiones más sociales. Para divisar aquel momento hay que remontarse al siglo VI, siglo VII, antes de Cristo. No es que todos los días pasamos por un momento de radical indeterminación de lo que se dice, del modo en que circula y del modo en que se recepta lo que decimos. Esto fue casi el lugar al que concluimos en la conversación de Washington. ¿Por qué se da esto? Porque hay evidentemente desplazamientos que han puesto en duda o han interpelado referencias que eran claras y que nos permitían tener posiciones en el mundo, habitar el mundo con determinada tranquilidad. Había algunos conceptos que nos organizaban, que nos permitían cierta organización. Pero ahora hay como desplazamientos, de lo real a lo virtual, de lo sólido a lo líquido, de lo seguro a lo ambiguo, de lo estable a lo relativo, de lo profundo a lo extenso, de lo nacional a lo global. Digo, esta columna no es que haya desaparecido, esta columna sigue teniendo vigencia, pero toda esta otra columna también está presente en el mundo actual, en el modo en que organizamos nuestras vidas cotidianas. Y también, de algún modo, empiezan a interpelar el sentido de estas otras ideas y conceptos. Por decir algo, lo profundo. Cuando vino, algunos de ustedes a lo mejor fueron cuando vino Alessandro Varico acá, él preguntó qué es lo profundo, por qué se supone que lo profundo alberga una virtud o algo que nos diga, que nos inspire respeto, que nos inspire... ¿Desde dónde se dice? Entonces, dice, a mí me gustaría escribir algo sobre eso. Él no escribió sobre eso, pero es una deuda que él tiene y lo dijo. Pero la profundidad, evidentemente, hace referencia a la cultura arbórea. La cultura arbórea donde, evidentemente, hay una raíz, hay un linaje, hay una historia, una tradición, en donde, de algún modo, se nutre toda una cultura y que, en la medida en que uno tiene referencia en eso, se liga a esa historia, empieza a tener validez, legitimidad, etc. Pero lo extenso es otra posibilidad de observar. No necesariamente aquello que es hondo tiene mayor virtud que aquello que se desplaza en una transversalidad extensa. También hay como discontinuidades. O sea, una discontinuidad experiencial, una disfuncionalidad institucional, una disyunción epistémica y una dislocación subjetiva. Esta columna tampoco es una columna arbitraria. O sea, evidentemente, ese prefijo dis está advirtiendo de separaciones, rupturas, cuestionamientos, diversidades, desagregaciones. Y se podría decir que también hay una discontinuidad experiencial entre los más jóvenes y los adultos. Hay una discontinuidad institucional entre modelos institucionales muy hacendrados, muy funcionales a una época y hoy están en cuestión. Y hay una discontinuidad epistémica porque la episteme es sobre la cual de algún modo que estructura las percepciones, los valores, la organización, también está en problemas. Y hay una discontinuidad subjetiva porque los procesos de subjetivación actual son diferentes a los procesos de subjetivación y de socialización que teníamos en otro momento. Lo mismo se puede decir de la disfuncionalidad, lo mismo se puede decir de la disyunción y lo mismo se puede decir de la dislocación. Entonces, esto es más o menos una descripción isomórfica, si quieren, de lo que dice Canclini. Esta deriva, este desconcierto general que no nos habilita a tomar decisiones definitivas, no nos habilita a tener teorías cerradas y al mismo tiempo está dejando de reflejar todo aquello que era teoría, concepto, que eran ideologías, están dejando de reflejar el presente en el modo acabado que lo hicieron durante mucho tiempo. Los principales efectos de esta mutación son, podríamos decir, para simplificarlos, inestabilidad institucional, resignificación de la esfera pública, crisis de la idea del sujeto y una reformulación de la politicidad. ¿Dónde se manifiesta la crisis institucional más fuertemente? En la relación del Estado con el ciudadano, de la escuela con los alumnos, de la empresa con el management, de los partidos políticos con los militantes, de la universidad con los estudiantes, de los sindicatos con los delegados gremiales, de los medios de comunicación con la audiencia, de la cultura con el espectador, de la familia y respecto de los roles clásicos. Todo esto es para, digamos, de algún modo, hacer desagregaciones de lo que decía Canclini y que de algún modo está marcando nuestro presente. ¿Cuáles son las instituciones emblemáticas de esta crisis? La familia y la escuela secundaria. Esto es una interpretación personal que voy a justificar. A mí me da la sensación, por lo que vengo trabajando, estudiando, conversando con colegas, leyendo, que si hay un protagonista por excelencia del momento que vivimos en la actualidad, es la generación llamada generación Y, generación que hoy tiene entre los 15 y 25 años, 27 años, pero es una generación, digamos, que son con límites bastante lábiles, no son límites muy estrictos. Incluso el rango etario tampoco se podría decir que es un parámetro o un indicador de muchas cosas en la actualidad. Se están revalidando conceptos, el concepto de generación se está volviendo a pensar, porque ya otros modos de estratificación social resultaban difíciles, ya es muy complejo hablar de clase social. Y entonces, si hay dos instituciones de todas estas que vimos acá, que no pueden eludir de ninguna manera el roce con esa generación, que es la generación que de algún modo está motorizando un cambio, protagonizando un cambio, que de alguna manera está experimentando por primera vez vivencias que no pueden ser comparadas con nadie, no tienen modelos vivos que hayan atravesado por situaciones como la que ellos están atravesando. Entonces, si no tienen esos modelos vivos, es una generación, después podemos entrar más en detalle en esa generación, pero digo, evidentemente, si hay de toda esta constelación institucional dos instituciones que no pueden eludir el vínculo con esta generación y todas sus conflictividades son la familia y la escuela secundaria. Sobre cada una de las cosas que estoy diciendo podemos interrumpir, podemos hablar, esto es abierto. ¿Cómo son los adolescentes que ingresan a la escuela secundaria? Presentan capacidades interactivas altamente desarrolladas. Cuando digo que presentan capacidades interactivas altamente desarrolladas, lo digo en un sentido como el que habla Emilia Ferreiro, digamos, ¿no? O sea, estamos hablando de básicamente tecnologías interactivas que están instaladas en la sociedad mucho más allá de si tenemos acceso a ellas o no. y Argentina es uno de los países con mayor acceso a redes sociales, a tecnología interactiva y es una de las poblaciones, ayer estuve en un coloquio sobre desarrollo informacional y Argentina es una de las, por un estudio hecho comparativo, es uno de los países con mayor, lo que Manuel Castel llama autocomunicación de masas. Argentina es uno de los países con mayor autocomunicación de masas. Entonces, estos chicos son hijos de padres que están bastante habilitados también en informáticas, en interacciones, en capacidades, ¿no? Entonces, presentan capacidades interactivas altamente desarrolladas incluso más allá de los sectores sociales de los que provengan. De hecho, el sector informático que provee mayor mano de obra para la producción del sector informático y de comunicación está provista por el conurbano bonaerense. O sea, no estamos hablando de, digamos, singularidades urbanas, estamos hablando de problemáticas o características bastante más extensas. Presentan competencias en el manejo instrumental de fuentes y datos simultáneos. Tienen una inclinación a la convergencia cultural, hablando en términos de Jenkins. Tendencia a realizar síntesis y a tomar atajos no convencionales. Desprejuicio para la transversalidad y la innovación disciplinar. Asimilación de profesiones invisibles es que se apartan de las orientaciones reconocidas. No sé si comenté acá la vez pasada, pero en el programa donde yo trabajo, el que yo coordino, se llama Programa de Saber Juvenil Aplicado en la Universidad Nacional de San Martín, en el que trabajo junto con Eleonora y con Marcelo. Marcelo está siendo, es el director de una investigación que se va a llevar adelante por el momento en cuatro provincias, pero por un pedido del Ministerio de Educación se va a hacer extensivo a todo el país porque nos dicen que es importante tener un muestreo lo más abarcador posible. En ese programa y en las primeras investigaciones que hacemos empezamos a descubrir que los chicos tienen competencias y habilidades que empiezan a ser cada vez más importantes en un mercado laboral que comienza a demandar mano de obra, habilidades, competencias que tengan que ver con la cultura actual. Yo les comenté la vez pasada el de este Secretario General del Gremio Docente que había, que se había encontrado en una situación así. nosotros después hay algunos autores que llaman a esto profesiones invisibles. ¿Por qué? Porque son profesiones que todavía no están del todo identificadas, no tienen titulación, no tienen acreditación, pero a la vez según un informe de la OITEC que también forma parte de nuestra inspiración, porque evidentemente estamos en una situación que este tipo de informes como el que ahora les voy a comentar evidentemente están dando a entender que hacen falta ocuparse de cuestiones como esa. En ese informe de la OIT dice que un 30% de los empleadores del mundo no están pudiendo encontrar mano de obra para resolver, para afrontar situaciones en las que se ven inmersos por una cuestión de cambio cultural. No saben cómo hacerle frente, no saben cómo resolver esas situaciones, tampoco saben a dónde ir a buscar la mano de obra que hace falta para esa situación, para esos problemas. Bueno, presentan hábitos heterodoxos de consumo, apropiación, elaboración y producción cultural. Presentan una actitud lúdica integrada al trabajo, aquello que no los divierta, que no puedan jugar, que es bastante difícil de que los entusiasme. Tienen alta capacidad de improvisación, disposición a la recreación estética, afición por el intercambio y los aprendizajes remotos, producción de conocimiento asociativo, fragmentario, paralelo y no secuencial, que es el paradigma opuesto de la pedagogía. Habilidades para reconocer y ajustarse a cambios de patrones permanentes. Nosotros somos de patrones más de larga duración. Los patrones en los que se mueven los chicos son mucho más cortos, cambian permanentemente, tienen como una mecánica rizomática, se diversifican, se cambian, se mutan permanentemente. Resistencia al disciplinamiento y al conductismo, relativización de la utilidad de los contenidos escolares y de los títulos habilitantes, por supuesto. El 60% de los conocimientos significativos que aprende un chico no solamente en la Argentina sino en muchos lugares del mundo, en la gran mayoría por lo que podamos acceder a informes y el 60% de esos conocimientos significativos están fuera de la escuela. Y los chicos sobre lo que le aprenden en la escuela no entienden por qué se lo enseñan del modo en que se lo enseñan. Bueno, esto lo puede escuchar uno en cualquier chico cuando hablan. No quiere decir esto que tengan razón. No estamos diciendo que nada de lo que se les enseña sirve. Estamos diciendo que es lo que presentan los chicos actuales. Relativizan la utilidad de los contenidos. Relativizan el título que les otorga la escuela secundaria pero también las universidades. tienen por supuesto un elevado nivel de ansiedad y una concentración completamente intermitente. Para estos chicos estos son los chicos que entran a la escuela cinco horas diarias que se encuentran con una escuela que tiene un modelo institucional pedagógico anclado en otros paradigmas. Entonces es cuando utilizo o utilicé varias veces la palabra desconcierto en el segmento que más hemos encontrado la palabra desconcierto cuando uno conversa sobre estas cosas es en los docentes. ¿Cuáles son los problemas de la escuela frente a estos chicos? La escuela secundaria tiene problemas para enseñar satisfactoriamente lo que se propone estos son diagnósticos en los cuales más o menos a los cuales arriban conclusiones de diagnósticos más o menos generales. Casi todas las investigaciones los estudios en palabras más palabras menos van a coincidir en estos cinco puntos que vamos a mostrar. Enseñar tiene problemas para enseñar satisfactoriamente lo que se propone para incorporar los nuevos modos del saber al esquema institucional para interesar a adolescentes que han desarrollado una forma divergente de estar en el mundo. O sea que sobre cada una de estas cosas vamos a hablar pero digamos nuevos modos del saber cuando si más o menos coincidimos en que los jóvenes están viviendo por primera vez están inaugurando de alguna manera una época están inaugurando vivencias hay una discontinuidad experiencial importante hay continuidades también pero hay rupturas cortes con lo que sería la experiencia más o menos normal de sus padres de sus abuelos las discontinuidades generacionales existen y a veces son más fuertes que las discontinuidades que las causas de conflictos acá estaríamos en una situación inversa digamos hay una discontinuidad muy importante y las continuidades son pocas o sea nuestra generación mi generación se creó mirando la televisión los chicos de hoy en día casi no miran televisión están o con los celulares o miran series en sus computadoras es cada vez y eso está también relevado por un montón de estudios empíricos digamos o sea los chicos cada vez miran menos televisión entonces de esa cultura alrededor de la pantalla de televisión y de la grilla de programación que ofertaban cinco o seis canales con la capacidad de decidir de marcar agenda etcétera etcétera explotó explotó en un montón de canales de emisiones de producciones que no pasan por ese lugar entonces los chicos están empezando a necesitar y por lo tanto a generar nuevo saber para interactuar con la cultura emergente ese saber es un saber que todavía no ha sido asimilado no ha sido incorporado al esquema institucional ni a los modelos pedagógicos ni a los ni por supuesto a los modelos institucionales entonces incorporar estos nuevos saberes el programa que yo coordino que se llama el programa de saber juvenil aplicado es exactamente un programa que estudia esto qué tipo de saber están generando los jóvenes actuales cómo cómo se produce de qué manera y analizaríamos ahora estamos en una etapa de trabajo de campo pero digamos la idea es relevar ese modo de producir conocimiento y después ver de qué manera se puede incorporar a la escuela a llornar la escuela y por eso también tienen una manera divergente de estar en el mundo porque justamente tienen otro modo de relacionarse con el mundo y digamos las referencias que nosotros teníamos que estaban en el principio todas estas columnas que eran columnas muy sólidas con una raíz profunda todo esto ha pasado a la otra columna en donde los chicos tienen derivas permanentes no saben cómo trabajar interpelan porque están todo el tiempo interpelando preguntando qué pasa digamos a su modo por supuesto no es a lo mejor una pregunta directa como podríamos hacer nosotros pero están también preguntando qué hacer entonces la escuela tiene ese problema para interesar a esos adolescentes que han desarrollado otro modo de estar en el mundo para interactuar con identidades dinámicas imaginémonos que nosotros tenemos una tradición de identidades muy trabajadas muy estudiadas como como parte de escenificaciones de nosotros mismos puestas en escena o sea estamos hemos hecho un culto de la identidad hemos hecho un culto de el prestigio hemos hecho un culto que construye y organiza toda una cantidad de cosas alrededor nuestro para sostener una identidad organizar una identidad y embanderarnos con una identidad los chicos tienen una identidad completamente dinámica cambiante mutante se transforma se contradice y la interacción de una de la de la cultura pedagógica clásica con estas dinámicas es conflictiva y tiene problemas para acompañar esos procesos de subjetivación ahora cuáles son los problemas de los pibes frente a la escuela en principio los chicos se perciben a sí mismos de un modo completamente diferente al que lo considera la institución la institución observa gente que no está en el aula está observando a otra gente digamos interpreta a a un sujeto de aprendizaje que no está se se organiza en función de un sujeto de aprendizaje que tampoco está entonces los chicos porque en un principio uno podía decir bueno hay de 30 de 40 pibes que hay en un aula hay 3 o 4 que tienen problemas que no podemos controlar que son tienen problemas de conducta y se podían atribuir a desarreglos familiares psicológicos pero cuando tenés de 40 a 35 que están en la misma situación entonces evidentemente hay que más o menos acusar recibo de un problema porque la que no está entendiendo qué pasa ahí es más bien la institución que es y de algún modo la que tiene que resignificar el sentido de la escuela es la escuela el campo pedagógico los adultos entonces los chicos se perciben a sí mismos de un modo diferente al que lo considera la institución hola esto esta es María Sol es una booktuber la semana que viene no ahora arranca en el 16 creo mañana arranca la feria del libro infantil y juvenil los booktubers tienen un espacio dentro de la feria se reúnen el 26 de julio se van a reunir en espacio circo creo que se llama que está en el polo circo hacen como un congreso donde van a reunirse y van a hablar van a hablar de ellos van a hablar de qué hacer estrategias etc es muy interesante esta chica María Sol el video que les voy a mostrar ahora tiene dos minutos dos minutos y medio fíjense esto esa chica se filmó a sí mismo con su celular o en su habitación o a lo mejor en el baño ella habla de lo que lee un booktuber habla de lo que lee pero fíjense imagínense la consideración que tiene de sí mismo la potencia que advierte de sí mismo alguien que puede leer lo que va a decir que leyó del modo en que lo leyó del modo en que lo califica después compartirlo por una filmación subirla a YouTube en un canal propio que se armó para sí misma y dárselo a 2.500 3.000 seguidores ahora cada vez tienen más tienen 15.000 tienen 20.000 50.000 seguidores entonces imagínense cuando este chico ingresa a la escuela secundaria ingresa a la escuela cotidianamente digo imagínense la percepción que tiene de sí mismo y del modo en que lo están considerando esto es lo que hola hola ¿cómo andan a todos? espero que estén pasando unas felices vacaciones de invierno vacaciones de verano en donde quiera que estén el año pasado también les traigo un conteo un resumen de las lecturas del mes pasado ya que estamos a principio de agosto y les voy a contar un poco las lecturas que he leído el mes pasado no he leído demasiado sinceramente como el mes de junio he leído básicamente cinco libros que son ni gordos ni son medianos para así decirlo pero bueno son lecturas buenas que he tenido no han sido lecturas malas ahora les voy a mostrar cuáles la primera lectura del mes de julio es Vortex S. J. Kinkai de la editorial de Vereditoras que me le dio la editorial es la segunda parte de la trilogía insignia no les voy a hacer un resumen más o menos de qué trata este libro porque les cuento como es la segunda parte de una trilogía no les voy a tirar spoilers del primer libro entonces les voy a contar solamente un resumen más o menos de si me gustó o no la verdad que me gustó pero no me gustó tanto como el primero el primero tiene más acción tiene más avance pero esta sinceramente fue como un intermedio creo que entre el primero y el tercer libro pero está bueno está bueno tiene comedia tiene buenos personajes a veces no me no me llegó a agradar mucho el personaje de Tom en algunas ocasiones porque su orgullo era bastante grande este libro no me llegó a agradar con el primero que le puse cuatro estrellas sino en esta ocasión le puse 3,5 estrellas imagínense que esa chica se leyó se filmó editó subió y compartió su lectura con miles de chicos ¿cuántos años? ella tiene 15 años esto es en agosto del año pasado hoy tiene 16 y tiene muchísimos más seguidores en ese momento tenía 4.000 o algo así digo evidentemente estos chicos esta niña puede ser una niña que se lo del Pellegrini a lo mejor pero lo que puede resultar como revelador en un chico del Pelle en estos términos tiene su contraparte en el conurbano con otro tipo de cosas no estamos hablando de chicos que son todos lectores de 5 libros por mes que todos van a tener un canal de Youtube que todos van a comunicar del mismo modo que todos tienen esa adicción etcétera etcétera no pero estamos hablando de que en cada lugar en cada sector social tiene una expresión que en general es una una expresión de subjetividad vinculada a la interacción a compartir a lo colaborativo y a la inclusión tecnológica en sus relaciones entonces se perciben a sí mismos de un modo diferente al que lo consideran las instituciones experimentan una temporalidad y una espacialidad fragmentarias y recombinantes sin correlato con la lógica y los ambientes escolares se han desclasificado de los estándares interpretativos y no pueden ser evaluados adecuadamente o sea ellos se perciben a sí mismos diferente del modo en que los consideran pero a la vez ellos están desclasificados de un montón uno de los artículos que yo les di es empieza con la cantidad de heterónimos que tiene esta generación generación que el otro día leía en un artículo de New York Times que digamos está estudiada mundialmente es una generación que genera conflictos en todos los lugares del mundo en todos los estratos sociales en todos los niveles y digamos implica que se hagan estudios de mercado estudios de management sectores privados son los que más han invertido hasta el momento en estudiar a estos chicos cómo hacer para retenerlo fidelizarlo social digamos en términos empresarios como consumo etcétera no disponen de modelos vivos que les sirvan de referencia para afrontar los requerimientos de la sociedad conexionista eso lo habíamos dicho no se ven empujados a construir su propia lógica relacional se ven empujados a construir su propia lógica relacional no no le sirven los modelos clásicos de relaciones es una interacción muchísimo más digo no casualmente esto yo lo decía hace poco en una clase de comunicación no casualmente el Washington Post se vendió en 250 millones de dólares y Whatsapp en 19 mil millones de dólares participan de una nueva esfera pública que interpela la vigencia y la funcionalidad del plexo institucional la institucionalidad clásica tiene una cintura un poco dura para moverse para resignificarse para reformularse y frente a la dinámica que tiene la vida de los chicos y la dinámica actual de interacción permanente es una interpelación muy frecuente transitan una experiencia cognitiva divergente esto también yo suelo citar en este caso a Michel Serrés cuando dice que ya a esta altura las las ciencias cognitivas están empezando a darse cuenta que los chicos en el uso de las nuevas tecnologías pantallas táctiles etcétera tienen un han estimulado zonas corticales y neuronas que no estaban estimuladas y que alteraron el proceso cognitivo empiezan a observar de distinta manera y adquieren por ejemplo un chico las maestras de escuela de jardines de infante advierten que los chicos vienen con una motricidad fina altamente desarrollada que no es lo que ocurría tiempo atrás que al contrario se trataba de estimular la motricidad fina porque era algo que había que ir de algún modo generando confianza es como una cierta gimnasia hoy los chicos a partir de las pantallas táctiles pueden utilizar y absorber e incorporar una lógica iconográfica que rápidamente incorporan y que empiezan a interactuar sin necesidad de leer sin necesidad de saber muchas cosas pero que entienden porque el estímulo iconográfico los va guiando también producen saberes fundamentales lo que decía Cerrés es que empiezan a estimular eso pero que son muy diferentes a las zonas corticales y el tipo de neuronas que nosotros estimulábamos con la tiza con el cuaderno con la lapicera con la lectura clásica producen saberes fundamentales para la interacción con su mundo y el futuro común pero que no son tenidos en cuenta por las instituciones interactúan en red y en una multiculturalidad cosmopolita que también es interesantísimo los chicos en los videojuegos juegan en red con chicos que están en cualquier lugar del mundo tienen una interacción que supera completamente prejuicios raciales de sectores sociales etcétera tienden a una lengua universal convergente también eso es a una lengua franca muy vinculada al inglés por supuesto ahí yo podría hacer un corte como para conversar puedo seguir más pero me parece que si les parece conversamos un poco porque lo que tenía ahora era que los jóvenes han desarrollado una forma divergente de habitar el mundo cuando cuando qué queremos decir con eso es que participan de una construcción colaborativa de una cosmovisión emergente están de algún modo generando las condiciones de posibilidad de una nueva cosmovisión y por supuesto no la pueden hacer desde la nada no es que son creadores son recreadores y lo que están haciendo es resignificando muchos conceptos que para nosotros eran claves pero que no tenían posibilidad de ser definidos de distintas maneras pero también es cierto que son conceptos que a lo largo de los últimos 100 años se han ido como cansando cada vez tienen menos fidelidad con lo que expresan entonces los chicos están como perdiendo la sedimentación y está claro los chicos están como resignificando conceptos trabajo familia amistad aprendizaje pareja dinero identidad intimidad política la idea de autor el futuro la crianza de los hijos el ocio la educación el conocimiento el contrato social la formación profesionalizante y la naturaleza estos son conceptos que evaluaron en un estudio que hizo sobre la generación Y el Ipsos de Mora y Araujo en un trabajo porque los empleadores más importantes de las empresas más importantes de Argentina y de América Latina tenían problemas con los chicos que no los pueden fidelizar entonces ¿qué pasa? cuando se ponen a hacer focus group y empiezan a trabajar con estos chicos son todos sociólogos que trabajan en esto un libro que es muy interesante después si les quieren les paso el título todo es sobre como el pasaje de la generación X a la generación Y griega y ellos relevan que la mayoría de los conceptos que fueron cardinales para nosotros que fueron horizontes a seguir y que organizaban muchas de nuestras vidas hoy están siendo resignificados y sobre cada una de estas cosas los chicos piensan otra bueno también puedo seguir pero me parece que está bueno como para dialogar un poco